... ...pues yo creo que sí, porque es un gasto extra en el día a día... ...y como es obligatorio, pues deberían de ayudar... ...lo veo estupendo, debería de ser así. Totalmente, totalmente, vamos... ...porque es que es un mineral, es que hay gente que no puede... ...vamos, y yo me la he comprado esta que se lava y tal... ...pero es que es un mineral, nosotros somos dos... ...y antes de comprarme esta, pues diariamente... ...porque pensamos que estas que llevamos quirúrgicas... ...tienen más duración, pero es que lo máximo que se puede llevar... ...son cuatro horas, estoy totalmente de acuerdo... ...y que le ayuden, por favor, hay mucha gente... ...que lo está pasando mal en Melilla, de verdad que sí. Sí, aparte también para la gente que aunque tenga recursos... ...pero si es obligatorio, al menos una ayuda deberíamos de tener, claro... ...porque más de cuatro horas ya no se podría, ya no vale... ...como las quirúrgicas, talas de tela y demás, pero... ...una ayuda nunca viene mal. Sí, gracias, o comprar, si le tiene dinero, si va a la farmacia a comprar... ...o una tienda o como sea, si no tiene dinero, cuánto parte se coja. Yo creo que sí. ¿Algunas que tengan problemas? Sí, yo creo que muchas, porque como yo estoy tomando un curroja... ...vamos mucho a pedir mascarilla y eso y no... Es que sería la idea, pero como las cosas no son nunca como tienen que ser... ...pues aquí vamos. Debería de ser gratuita para cualquier persona, tenga o no tenga recursos... ...porque es un derecho humano, esto viene de sanidad... ...vale, y la protección de enfermedades... ...es un derecho humano para todas las personas, ¿vale?... ...y lo veo innecesario ponerlo en la calle pública... ...porque hay distancia... ...pero sí lo veo necesario... ...y que vamos, que seamos responsables... ...y que nos las pongamos cuando entremos en una tienda, en un establecimiento. Pues la verdad sí que se falta mascarilla garantía... ...para las personas que no tengan dinero... ...que no tienen economía, que no lo llegan... ...y por ejemplo unas cinco personas... ...vive en la casa y no tienen ingresos... ...y la mascarilla sea 90, 97, 100 carros... ...son 20 euros para cada persona... ...eso es mucho, la verdad que... ...la verdad que se diviercen gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!